Precisamente ahora Cuando mi alma se enamora Que en esto me abandona Precisamente ahora La gente me lo decía Que no me entregara a ti Porque muchas veces Lo habías hecho así Quisiera olvidar Toda tu maldad Y procurar No volverme a enamorar Bueno que me pase a mí Bueno que me pase a mí Bueno que me pase a mí Por estar queriendo Bueno que me pase a mí Bueno que me pase a mí Bueno que me pase a mí Por estar queriendo Precisamente ahora Cuando mi alma se enamora En esto me abandona Precisamente ahora Como me arranco esta pena Mujeres sin sentimientos Todo en mi tristeza No pierde un momento Tu cosas por fingir Y perdí todo mi tiempo Bueno que me pase a mi Bueno por estar queriendo Bueno que me pase a mi Bueno que me pase a mi Bueno que me pase a mi Por estar queriendo Bueno que me pase a mi Bueno que me pase a mi Bueno que me pase a mi Por estar queriendo Bueno que me pase a mi Por estar queriendo Cuando mas yo te adoraba Bueno que me pase a mi Bueno que me pase a mi Por estar queriendo Bueno que me pase a mi Bueno que me pase a mi Por estar queriendo Como me pase a mi Como me arranco esta pena Bueno que me pase a mi Por estar queriendo esas pequeñas lucitas que me hacían tan feliz Bueno que me pase a mí, por estar queriendo A ti mujer yo te entregué, ay no me corte mi vida Bueno que me pase a mí, por estar queriendo Y precisamente ahora vienes tú y me abandonas Música